Perdón, buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpad pero estaba poniéndole un mensaje a un amigo mío que hoy cumple años y así me evito escribirle una postal o una carta. ¿Cuánto hace que no escribís una postal? ¿Sabéis que es una postal y una carta? Y es más, ¿cuánto hace que no escribís una carta a mano? Hoy lo que quería deciros es que muchas veces las nuevas tecnologías o por lo menos algunas de las cosas que utilizamos en las nuevas tecnologías, por ejemplo los emoticonos y esas figuritas animadas con las cuales queremos transmitir cosas, no dejan de ser un atraso con respecto a nuestra propia historia. ¿Os imagináis que para comer un bollo, para hacer un bollo de pan tuviéramos que inventar el horno, cómo se muele el trigo para hacer harina, amasarla, hacer el bollo? No, nosotros nos servimos de quienes han inventado antes cosas, pues igual pasa con la escritura. La escritura es parte de la historia de la humanidad y despreciarla es un poco traicionarnos a nosotros mismos. Las primeras escrituras que se conocen son de hace 6.000 años, eran tablillas en las cuales los ganaderos decían pues te he vendido dos cabras y se escribía cuando estaban frescas y luego cuando endurecían se podían transportar, fueron las primeras escrituras. Luego esto ya fue transcurriendo, el hombre, la mujer fueron pensando y complejizaron un poco la escritura y al principio eran pues eso, dibujos que transmitían una idea, un poco lo que estamos haciendo nosotros con los emoticones. Solo transmitían una idea pero no transmitían un discurso complejo, no transmitían un estado de ánimo un poco detallado. Luego después la historia ha ido avanzando y llegó un momento en que a alguien, a alguien se le ocurrió que ciertos trazos grabados en el papiro, en el papel o en una tablilla podían constituir algo como un sonido. Eso fue fundamental en la historia del mundo, un sonido. Lo que quería decir que ciertos trazos que significaban un sonido podían combinarse con otros trazos que significaban otro sonido y que esos sonidos combinados formaban una palabra y que después las palabras combinadas podían formar un discurso. Es la invención del lenguaje, del lenguaje tal y como lo conocemos. Esto fue evolucionando y desde aquellos primeras ideas, aquellos primeros emoticonos que son los de los egipcios que pintaban ideas en dibujos hasta que el lenguaje fue evolucionando para convertirse en un discurso que podía escribirse línea tras línea, pues fueron pasando miles de años. Entonces los libros se escribían a mano y había copistas que los copiaban para tener más de un ejemplar. Es verdad que entonces los libros estaban destinados sólo a los clérigos o a libros de oraciones o a los nobles que eran los únicos que sabían leer y que tenían posibilidad de tener esos libros. Pero de alguna manera la escritura, el lenguaje, iba contribuyendo a aumentar la capacidad cultural de los pueblos. Ya a finales del siglo XV de nuestra era Gutenberg inventó la imprenta, la imprenta que era la posibilidad de hacer muchos libros iguales a la vez. Mediante tipos metálicos mojados en tinta, impresos en papel, pues se podían reproducir libros. Eso fue el inicio de la transmisión del lenguaje de la escritura y por lo tanto de las ideas a lo largo de la historia. Fueron avanzando las técnicas de escribir y de imprimir a la vez. Empezaron a surgir las máquinas de escribir, las plumas estilográficas, que si no las habéis oído nombrar, os digo lo que son. Son plumas que en vez de mojarse en un tintero llevan la tinta incorporada dentro, el origen del bolígrafo, que es lo mismo. Es un instrumento que lleva la tinta densificada dentro y que mediante la bola, pues es distribuida. A la vez fueron avanzando los medios de reproducción, primero las imprentas, después las fotocopiadoras, las reproductoras, y la cultura fue expandiéndose y los escritos, pero todos tenían algo en común. Todos utilizaban el lenguaje escrito, las palabras, también los idiomas, pero el lenguaje escrito que había sido inventado desde aquella tablilla de Uruk, de que os hablaba hace 6.000 años, había venido desarrollándose. Y ahora, pues lo tenemos el lenguaje escrito en el teclado del móvil. Pero la utilización de únicamente emoticonos o dibujos que transmiten solo una idea, estoy contento, estoy feliz, estoy llorando, me voy, es de alguna manera un retroceso grande que nos quita un poco la dignidad de ser los herederos digitales de toda una tradición. Así que mi consejo es simple. Sí, utilizar puntualmente emoticonos, dibujos, ideas simples, pero no renunciéis jamás a escribir, aunque sea en el móvil, ideas complejas, palabras, un discurso, un texto, porque eso es hacer honor a algo que viene desde hace mucho tiempo, a algo que empezó también con la historia de la cultura.